hola a todos en el día de hoy estamos en el aeropuerto de hawai para hacer un vuelo en el crj 200 hasta el aeropuerto de lanai y bueno lo particular e interesante que tiene este vuelo es que como muchos saben aún hay problemas con el fmc en este avión que algunos aeropuertos que no están en la base de datos entonces pues haremos el vuelo como lo hacíamos antiguamente es decir interceptando radiales hasta word es decir por radio ayudas haremos este vuelo solo comentar una cosa como ven estoy aquí en en la puerta porque como avión regional pues normalmente no está en la en los finger está aquí se sube por escaleras por bueno el hecho de que esté aquí es porque yo he traído el avión desde la pista de aterrizaje hasta aquí ahora aún no hay ninguna opción para que el avión salga directamente en este lugar o en ningún finger una vez aclarado esto porque siempre me preguntan lo mismo cómo haces para que el avión aparezca en la puerta de embarque y no se puede debe extraer el avión desde la pista de aterrizaje hasta aquí y aquí comenzar el vuelo o como queráis pues nada lo dicho haremos el vuelo hasta lanai por radio ayudas y estará muy interesante le echamos un vistazo a las cartas primeramente saldremos usaremos la salida instrumental con olulu saldremos por la pista 08 l y nos dice la carta que en cuanto despeguemos debemos girar a la derecha rumbo 155 para interceptar el radial 125 hasta jauna y en jauna el radial 254 es bueno bien siendo el radial si el red 254 a la inversa hasta molocay es decir creo que es el 099 ahora le digo es el radial 075 bien en jauna haremos e interceptaremos el radial 075 o 74 hasta molocay en molocay pues e interceptaremos el radial 129 hasta dubbe y ahí comenzaremos la salida la llegada instrumental a la pista 03 al la pista 03 haremos el arco dme manualmente porque bueno si el avión tuviera fmc pues lo haría el avión solo pero lo interesante es que lo haremos manualmente es decir nos mantendremos a 10 millas desde el bord hasta el radial 202 donde cambiaremos la frecuencia a la frecuencia del ils e interceptaremos el localizador y aterrizaremos en la pista 03 del aeropuerto de la nave bueno este es el plan de vuelo que lo dejaré en la descripción del vídeo en enlace de skype vector para si están interesados en hacer este vuelo pues que lo hagan bien una vez dicho esto entramos al avión tenemos encendido el apu y vamos a empezar a organizar la la cosa está puesto big pico bien bien no usaremos el fmc para nada usaremos solamente el panel de radios para todo ahora lo llenamos 30000 de q nh cambiamos el formato del nd este correcto bien altura de crucero como es realmente de corto el vuelo pues ascenderemos solamente hasta 15.000 pies 5 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 6 6 6 7 7 6 7 7 7 8 8 8 8 9 8 9 9 9 9 10 9 9 y el FMC perdon bien, 10480 lo ponemos en activo ahora vamos a ver vamos a ver bien, 10480 lo ponemos en activo y ya de paso ponemos el del bol de Molokai que es 11610 bien 11610 correcto tenemos las dos frecuencias sintonizadas una en activo y otra en standby el radial 125 a interceptar lo seleccionamos bien, radial 125 a interceptar ya tendremos la radio seleccionada y todo correcto y todo correcto bien, vamos a encender el avión ya están los pasajeros arriba y procedemos a encender el avión volcamos 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 el avión inicial y motor número uno volcamos 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 20% correcto 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 directo motor número 2 volcamos bien encendidos pues terminamos apagamos 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 sin nicho encendemos luces de navegación bien estamos listos volcamos saldemos con flap 8 las velocidades tenemos un peso de 39.000 libras es decir que 39.000 takeoff flap 8 rotamos 122 nudos v2 136 y ya eso con flap 8 perfecto 122 nudos rotamos eh perfecto encendemos taxi y hago encendemos luces de taxi y hago taxi y hago taxi hasta la pista 08 y continuamos con el video así que nos vemos hasta ahora ouais no no me no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Y activamos el cronómetro. Bien. Activamos transponder. Transponder en alt. Bien. Creo que estamos listos. Déjame echar un vistazo. Para... Para... Sí. Para pasar checklist. Before takeoff. Checklist. Pack in reset. Elevator train 10. Flap 8. Spoiler retract. Data UR 122. Landing line on. Taxi line off. Strobel line on. Checklist complete. Takeoff. 80 nudos. 80 nudos. 80 nudos. Rodotamos. Rodotamos. Tren dentro. de atrás. Ponemos. Hedring, Autopilot, Speed, comenzamos girando rumbo 155 para interceptar el radial 125 del borde, poco a poco activamos NAF para cuando llegue al radial que lo intercepte automáticamente voy a activar Mediobank para reducir el ángulo de inclinación del avión, que solo sea 15 grados aprovechamos para echar un vistazo por fuera salida perfecta nos hemos pasado por encima de los edificios de hecho los aviones más grandes todos despegan por la 08R porque ya si salen inmediatamente al mar pero bueno como esto es un avión pequeño de mediana envergadura pues como veis no hemos pasado para nada por encima de los edificios que ese es el objetivo de esta salida ya estamos en el radial 125 del borde ya estamos en el radial 125 del borde como ya estamos en el radial 125 activamos Heading y cambiamos la frecuencia a la del bot de Molokai para sintonizaje radial que nos va a llevar hasta el bot bien y cuando tengamos esto hecho pues activamos nuevamente NAF cuando llegue de momento pues el avión automáticamente interceptará el radial en este caso el 075 hasta el bot de Molokai quitamos landing como les decía de vez en cuando pues me gusta hacer este tipo de vuelos interceptando radiales para mantenerme sobre todo activo para no usar tanto el FMC es entretenido este tipo de vuelos como ven el avión hace unos giros muy suaves y esto se logra pues pulsando el botón medio Bank que el avión lo que hace es pues hacer los giros con un máximo de 15 grados solamente nos quedan 29 millas 29 millas para el bot de Molokai seguimos clic en el ámbito de molokolic vamos rocks vamosbones radio radio tele radio 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 aquí en crucero vamos a dejar que el avión con una velocidad de hasta 260 nudos por ahí y la regulamos como siempre con el throttle como no tiene otro throttle pues hay que irlo regulando a la velocidad que queramos y 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 0.95, que es el radial de corte para comenzar el arco de MED. No activamos NAF, porque no vamos a interceptar ese radial, solamente es para saber que ahí es que comenzamos el arco de MED. Mínimos de pista, 280. Para los que les interese saber cómo hacer una aproximación NDB, bueno, aquí se pone en el ADF, donde están viendo es donde se pone la frecuencia del NDB, que en este caso el que hay en el aeropuerto de Lanay es 353, lo que es un poco incómodo ponerlo, pero ya le diré, cuando logre ponerlo, le diré cómo activarlo para que se vea en la pantalla. Venimos al panel, pulsamos, en este caso es el 1, pues pulsamos el de arriba, en este caso si usáramos el de abajo, es decir, el 2, pulsamos el de abajo. Y ahora verán cómo se mueve la aguja, porque estamos pasando cerca del NDB y como ven, la aguja magenta se va a mover. La aguja se movía porque ya habíamos pasado la estación del NDB. Eh, ¿por qué se mueve el avión para el otro lado? A ver. Ah, es que, a ver, es que había olvidado desactivar el NAF, en Molokai, en el bot de Molokai. Por eso el avión había interceptado el RAIA 095. Pero bueno, ahora comenzamos el, menos mal que me di cuenta a tiempo. Comenzamos el arco DM, debemos mantenernos aproximadamente de 9 a 11 millas, pero lo ideal es mantenernos a 10 millas. Bien, selecciono el radial 202, que es el radial de corte para cambiar de frecuencia a la del ILS y hacer la aproximación final al aeropuerto. Nos vamos alejando poco a poco, ahora mismo estamos a 8,2 millas, 8,3 millas, y así lo dejaremos en este rumbo hasta llegar hasta las 10 millas. Y, eh, haremos otro giro a la derecha, para ir, eh, bordeando el, el board, eso a lo que decía, entre 9, 10, 11, 11 millas. La frecuencia del ILS, 111, 10. La ponemos, epa, epa. La ponemos, 111, 10. Estamos a 9 millas, giramos, hay 9 millas aumentando, giramos un poco el avión a la derecha, para no sobrepasarnos mucho de las 10 millas. Así que, poco a poco, vamos haciendo girar el avión, para mantenernos, eso, entre 9, 10, 11 millas, no mucho más. La deportada, desde 9 millas. giramos otro poco para mantenernos en las 10 millas lo más posible es decir, lo más cerca de las 10 millas posible no, 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 no 9.5, 9.4, ahora como ven que me voy acercando pues hago lo inverso, es decir, giro un poco a la izquierda para ampliar un poco más la distancia y volver nuevamente a las 10 millas del arco de medio y dentro de poco pues la aguja de radial se comienza a mover y ese rayas de corte, es decir, que ya cambiaré la frecuencia a la frecuencia del ILS para ya hacer la aproximación final. Giramos un poco a la derecha para mantenernos sobre las 10 millas y ya se está moviendo el radial, es decir, la barra de radial, así que cambiamos la frecuencia a la del ILS y el rumbo del ILS es 0.33. Ya tenemos localizador, así que desactivamos medio bank y activamos NAF, ya estamos listos para que el avión pues intercepte el rumbo del ILS, interceptado el localizador. ¡Gracias! Trabajo la fila ¡Gracias! ¡Gracias! Trabajo la fila en editorial Trabajo Red D uso de landing reference mail facebook uh CLAP 30. Tren abajo. Nose Esta pista es bastante pequeña así que intentaré tocar lo más cerca posible de la punta de la cabecera de la pista. Tenemos S, así que el avión está bajando en la senda de planeo. No me canso de mirarlo, es precioso este avión, precioso. Dentro de poco será el momento de la verdad, así que máxima concentración para intentar hacer el mejor aterrizaje que pueda. S, así que la Quitamos piloto automático Continuou Oiler reversas Sin duda ha sido uno de los mejores aterrizajes que he hecho en este aeropuerto Uno de los mejores Giramos Bien, limpiamos el avión Y entramos por la próxima calle de rodaje Lo que les decía Bueno, también que el avión viene muy ligero de peso Pero ha sido uno de los mejores aterrizajes que he hecho aquí en esta aeropuerto Espero que prueben estas rutas así con interceptando radiales y board Que también son muy interesantes Y sobre todo han visto el error que he cometido al comenzar el arco de ME Que no haya desconectado el NAF Es decir que uno tiene que estar muy pendiente del avión Para que todo lo saca lo mejor posible Esto es lo bueno que tienen estos vuelos Así que nada, en lo que termino de aparcar y termino de limpiar el avión Pues lo que les he dicho Espero que les haya gustado el video E intentar probar estos vuelos Que son muy interesantes Y la verdad que por lo menos a mi me divierte mucho Así que pues nada, les dejo con alguna musiquilla Algo así de interesante En lo que yo termino de apagar el avión Un saludo a todos y nos vemos en un próximo video ¡Chau! 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 ¡Chau!